¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 6 de Magia Record. La versión que estoy viendo yo dura, por alguna razón, 24 minutos con 5 segundos. Digo por alguna razón porque todos los capítulos anteriores han durado, los últimos mejor dicho, 23.55. Mientras que este dura 24.05, a lo cual no estoy seguro cuál es la diferencia real. Tenemos 12 segundos de intro al principio, ya saben, Aniplex y Fanimation, lo cual dura 12 segundos, como siempre. Por ende, probablemente la diferencia esté al final. A ver, déjenme chequear. O sea, directamente voy a saltar hasta los 23.50 o 40 y algo, que es donde termina el ending. Y les digo cuál es la diferencia si la tienen en cuenta. Ok, acá estoy en los 23.45 y el ending está terminando. Directamente salte hasta ahí, no me tope con nada el capítulo. Ok, a los 23.47 aparece una captura de lo que yo pienso es del capítulo y se extiende hasta los 23.50 y algo. Y después tenés, como siempre, una ilustración, una end card en el capítulo. En fin, gente, no hay mucha diferencia real dependiendo de si encuentran otra versión y dura diferente. ¿Sí? Tengan en cuenta que mi versión tiene los 12 segundos de intro, como siempre, y eso es por lo único que tienen que preocuparse. Ya que esto extra diferente, si imagen captura el capítulo y la ilustración, es al final del mismo. En fin, gente, pido disculpas si esto le causa algún inconveniente a alguien para sincronizarse. No creo que haya mayor diferencia. En fin, gente, si usan una versión del capítulo la cual no tiene los 12 segundos de intro de Aniplexif Animation, dan play a su versión del capítulo recién cuando mi timer está en los 12 segundos. Como siempre estoy poniendo los subtítulos sueltos para que se lo necesitan. Sepan por dónde voy con mayor exactitud en un momento puntual del capítulo. Pero para este anime suelo encontrar los subtítulos sueltos solo en inglés, por ende, no a todo el mundo le van a servir. Por último, les digo que no muestro nada del anime que estoy viendo acá en el video para evitar problemas de copyright. En fin, gente, si les gustan estas reacciones no olviden dejar un like. Estamos comenzando. Descubrimos cosas bastante interesantes en el capítulo anterior. Aparte de que apareció finalmente Mami. Onda, ¿para qué la pones al final del capítulo 3 si recién la vas a mostrar al final del capítulo 5? Esperamos tanto para verla un par de segundos nomás. Y después tenemos... No sé si se convirtió en bruja Hiroha y después caer al final del capítulo. Porque sus cuerpos parecían quedar colgando. Onda, una transformación en bruja directamente deja de lado el cuerpo, como vimos con Saiyaka. Y transforma a la Soul Gem en la bruja. No sé si entienden mi punto. O sea, pasa a ser una Grifseed y de ahí abruja. Y no vimos que ese haya sido el caso. Es más, la gema de Hiroha parece haberse purificado después de esa transformación. No sé. Espero toquemos el tema de a poco. Estamos comenzando, gente. En... 3 2 1 Y... Play. Aniplex. Fanimation. El intro termina... Ahora. Wow. Ok, un huevo rompiéndose. ¿Y qué son esas... Familiares? A la moda. Y... Nunca pensé que un familiar sería sexy. Sexy perturbador. Porque... Porque tiene cala de... De ají. Ok. ¿Es esto una bruja? ¡Oh! Ok. Me gustan sus diseños. ¿Son de Kamihama? Eh... Adiós plan. Bueno. ¿Qué tiene un martillo de arma? Ok, esa es una forma interesante de empezar el capítulo. De momento no tengo la menor idea quién es quién, pero creo que una de ellas era mostrada en el opening, me parece que la del martillo. Una fiaca tengo gente, para el que no es argentino una pereza tengo. A todo esto, Mami nos comunicó que Chiyo nos está ocultando información probablemente, lo cual me da ganas de preguntarme qué tanto sabe ella de la situación actual. Cuanto menos parecía estar bastante segura de que Iroha no se había transformado en una bruja, si bien el mana o magia que Mami sintió de Iroha en dicho momento fue de ese estilo. En fin, no sé cómo es posible esta transformación y cómo es posible volver a ser Mahou Shou Shou después de eso. Parece que sonríe al teléfono. ¿En qué momento se puso pijama? Si es que no lo tenía puesto antes y solo yo no me acuerdo. Por cierto, casa bastante enorme para ella sola. Sabemos que la compartía antes por aquel flashback, pero aún así. Oh, ya está despierta. Ok, me gusta verlas juntas, aun cuando hay archivos muy seria. Oh. Me gusta esta sala de estar y cafetería. Ok. ¿Qué tanto sabés guiachivo de todo esto? Sí, tiene que saber. Ok, problemas territoriales, ya lo sabemos. Y nuestra Iroha que dejando de lado esa transformación sigue siendo tan débil como siempre, quiero suponer. No, definitivamente ni siquiera pudieron recrear una UI convincente. Se rebuguió y empezó a hablar de la salvación y que, coño, me perdí esos carteles. ¿Qué onda con este lugar? Es perturbador. No, 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 no. ¿Te das cuenta que te estás metiendo en un lugar... ¿Qué fue eso? Suena a... Suena a barrera de bruja. Pero está hablando. ¿Puede ser un rumor? ¿Puede ser un rumor? No, esto no puede ser una bruja. Oh God, es casi que salió de una pesadilla este lugar. Eh... Iroha, ¿no te parece sospechosa esta situación en lo más mínimo? Definitivamente no son humanos. Oh. ¿Hola? ¿Hola? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Hasta el fondo! Oh, solo una vez al día. Se dio cuenta, obviamente, que era una Majo Jojo, ¿no? Dios, estos lugares. Me encanta cómo están diseñados los fondos, los alrededores. Seguro se metió donde no debería. Bueno, sí. ¿Ja? ¿Desde cuándo hay impuestos? Oh. 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 ¿Quién? A ver. Mmm. Me gusta su diseño. Definitivamente me gusta, es bastante peculiar. Ok. Es la bruja que vimos al comienzo, ¿no la habrían derrotado? No. ¿Qué? Eh. Como cuando Iruha no hizo nada, ella se dieron cuenta que es débil. Ouch. Wait. Ok. Eso fue fácil y rápido. ¿Qué? 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 Boichael había apagado algo. ¿Qué onda con ese huevo? ¿Qué? 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 Ok, es una luchadora solitaria, pero no es mala chica. Gatitos. ¿Se viene lluvia? A ver en qué andan las chicas. Oh, ok, ¿no? Oh, ¿a qué vinieron? ¿Tiempo sin verte? ¿Se viene lluvia? Oh. Ok. ¿Cuál es el efecto puntual o qué importa eso? Oh, oh, ¿qué oscuro? Ok. Oh, qué bueno verte. Qué bueno verte. ¿Qué es eso que estaba ahí tirado? Bueno, lo mismo. ¿Qué es eso que estaba ahí tirado? Interesante política. Estaría bueno saberlo Interesante idea o teoría de parte de Yoko ¿Será una pista para nosotros? ¿Y qué onda con todas esas camisas? ¿Qué onda con toda esta suerte? ¡Oh, el agua! ¡El agua! ¿Qué onda con esto? ¡Vamos al casino! ¡Está re loco! ¿What? ¿Seriously? ¿Cómo es que pueden entrar, chicas? ¿Gimas? ¿Gimas? Oh, God. Sí, uno no tiene tanta suerte. ¿Estás usando la suerte de toda tu vida ahora mismo? Eh, tiene el mismo apellido. ¿Oh? ¿Tipo equivoco? ¿Sin familia? ¿No? ¿Tipo equivoco? ¿Sin familia? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás metiendo la mano en la herida, querida... Bueno, vamos a compartir Infos con Yachío Pero se dio cuenta Que se hubiera puesto guantes por lo menos Si Oh, God Es perturbador, pero genial Pero, ¿cuál es la contraparte? Oh, después de la buena viene mala suerte Ok, vamos balanceando Ok, tenemos que destruir el rumor Ok, vamos balanceando Ok, vamos balanceando Ok, vamos balanceando Bueno Ahora hablas en mi idioma Bueno 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 Bueno, ok, me gusta Me da un poco de lástima Felicia ¿Cómo? Supuestamente solo pueden ir una vez por día ¿No? O beber cuando menos Se contra... Se balancea con mala suerte Pero... Ok ¿Recién ahora te das cuenta que es raro? ¿Recién ahora te das cuenta que es raro? ¿Recién ahora te das cuenta que es raro? ¿Cómo se crean estos rumores? Realmente pelea sin pensar Wait ¿El jefe no aparece? ¿Qué? Tiene su punto Yachillo Pero es como que... Claro ¿El jefe dónde está? Claro ¿Pero cómo encontramos? ¡Oh! ¿Interesante? ¿Pero cómo encontrás dónde se origina? ¡Oh! Interesante Está por todos lados Oh Dios Quiero ver a Kyoko participar Pero nos van a dejar con Glyphanger Me lo veo venir ¡Oh Dios! La ambientación Y colores Sombras Me gusta ¿Qué? ¿Qué? Wow, wow, wow ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué coños, Mayus? ¿Qué coños, Mayus? Bueno ¿Qué coños, Mayus? 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 Sí, ¿cómo planean que tal cosa sea posible? Ok, ¿esta gente es la que crea y esparce los rumores de casualidad? Ok ¡Wow! ¿Qué onda con esto? ¿De qué forma murieron sus padres? Estoy interesado Ok, esa fue una forma perturbadora de terminar el capítulo En fin, gente Como siempre, si les gustó la reacción apreciaría mucho que no olviden dejar un like en el video Comentar y si son nuevos al canal suscribirse Agradecería que si bien traten de responder mis preguntas No me spoileen de ser posible Es como que... Si la respuesta implica spoiler Díganme de antemano O bien pongan tipo en mayúsculas Alerta, spoilers Y dejar un par de enters Y escriben así Yo sé que lo que estoy leyendo No, que lo que hay después de eso Es un spoiler Y no lo leo No sé En fin, gente Ha sido todo por ahora Muy buen capítulo Es bueno ver a Kyouko Me gustaría verla en acción Estaría bueno que la cosa donde estamos se ponga fea Y entre Kyouko a ayudarnos o salvar el día Pero, nada Interesante También quisiera ver un poco más de Mami Y siendo que vimos a Kyouko y Mami Me gustaría ver a Madoka y Homura De ser posible Así que, nada Es todo por ahora Chau chau